Bueno, que haces la pregunta, porque ese veto de yuques, las observaciones, las escondió la legislatura anterior y esta legislatura actual, hasta hace poco nos enteramos y ya pudimos tener acceso a través de uno de los diferentes grupos representados de jubilados, representados ahí, pudimos tener acceso a esas observaciones. Y quiero decirles que, pues en realidad las observaciones están bastante, cuando menos diríamos, bastante débiles porque todo está basado en supuestos. Por ejemplo, dice una parte de los otros, si de repente piden este, porque ahí viene el derecho a la vivienda, que el INPE como tal, como Instituto de Seguridad Social tiene que proporcionar vivienda. No decimos cómo, pero que asume la responsabilidad, porque en la ley 287 se le quitó la responsabilidad. Entonces, al vetarlo, yo les decía, es que si de repente dos mil piden vivienda, no va a haber dinero para comer. Bueno, no estamos diciendo eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que en la ley se establezca el derecho a la vivienda porque así debe ser en los institutos de seguridad social. Esa es una cuestión. Entonces, basa en supuestos, la gran, casi todas las observaciones, que ya las conocemos y ahora podemos hablar de ellas, se las ha hecho en supuestos. Por lo tanto, nos sorprendo todavía más que la actual legislatura esté siguiendo las órdenes de Miguel Ángel Yunes. Y el mismo gobernador que según es el enemigo número uno de Yunes está actuando en lo que Yunes le dejó encomendado que no se publicara la reforma, porque la reforma ya está probada. Pero insisto, ¿entre quién van a proceder en contra de los imputados? Bueno, ¿qué haríamos nosotros? Lo más probable es que iniciamos movilizaciones, una, como siempre lo hemos hecho en el Frente Estatal, que nos movilizamos y a la vez nos basamos en el derecho y probablemente acudamos a la Comisión Nacional y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poner una queja porque consideramos que al no discutir, al no publicar la reforma ya aprobada, se están violentando nuestros derechos. Entonces, estamos en un proceso de discutir lo que vamos a hacer, pero lo más seguro es que empecemos a movilizarnos. Ese es uno de los motivos por los cuales nos provocamos.